Yo les voy a presentar los resultados de la investigación, los factores claves de éxito de los empresarios de la zona costera de Usulután, en el área de turismo específicamente, para el diseño de una estrategia integral que ayude a los emprendimientos de la zona costera de Usulután. El objetivo general es determinar cuáles son esos factores claves de éxito que llevaron a los empresarios a tener éxito en el mercado y a mantenerse. Ese es el objetivo general. Dentro de los objetivos específicos tenemos primero mapear los empresarios ya establecidos en la zona para poder establecer los factores claves de éxito por los cuales se guiaron para crecer y mantenerse en el negocio. En el objetivo específico nosotros, en el primer objetivo, primero identificamos cuáles podrían ser esos negocios y para eso utilizamos algunos parámetros dentro de ellos que por lo menos deberían de tener cuatro años de estar en el mercado y que fueran negocios específicamente en el área de turismo. Es una investigación cualitativa, realizamos ocho entrevistas a profundidad, cuatro de ellas se realizaron en Puerto El Triunfo y las otras cuatro se realizaron en Jucuarán. Y el otro objetivo específico que es diseñar una propuesta de estrategia de atención integral para poder brindarle una mejor atención a los emprendimientos. En este caso ya no serían los empresarios sino que a los emprendimientos. Dentro de los resultados, nosotros tenemos cinco categorías, la primera de ellas los procesos administrativos como un factor clave de éxito, después tenemos la parte del financiamiento, la parte de la comercialización, las gestiones gubernamentales y no gubernamentales y por último tenemos la parte de las actitudes emprendedoras. Estas fueron las seis categorías de nuestra investigación. Ahora les voy a hablar un poquito a cada una de ellas. Dentro del área de los procesos administrativos, nosotros pudimos determinar que de las ocho entrevistas a profundidad que se realizaron, la mayoría de todos los empresarios no manejan o no conocen cuál es ese proceso administrativo. Sin embargo, realizan algún tipo de planeación pero de una manera empírica. Generalmente, ellos manifestaban que hacen planificaciones con respecto a los materiales o los insumos que van a utilizar para poder vender en temporadas altas. Entonces, ellos actualmente, ese es el único tipo de planificación que están utilizando. De ahí por otra parte, vemos que aunque los empresarios no conozcan ese proceso administrativo que es tan básico e importante, en los negocios ellos han sabido sobrellevar todas las situaciones que se van apareciendo en los negocios. Y a pesar de que lo hacen de manera empírica, esto les ha ayudado a permanecerlo. Sin embargo, no a ser exitosos porque si ellos lo conocieran, entonces serían más exitosos. En cuanto a la organización, pudimos determinar que sí se realiza coordinadamente porque ellos tienen muy claro cuáles son las actividades que hacen cada uno de ellos. Entonces, en la parte de la organización, sí andan bastante bien. Y por último, que los empresarios desconocen los procesos administrativos. ¿Por qué los desconocen? Porque cuando nosotros les hacíamos la pregunta, si ellos consideraban que los procesos administrativos eran parte de ese éxito que tenían, ellos a veces respondían, pero ¿y qué? ¿y qué hacemos? Entonces, hasta que nosotros les empezamos a hablar parte de la planificación, organización, control, cómo lo hacen. Entonces, ellos fueron como aterrizando, pero no conocen así a fondo, a profundidad, la parte de los procesos administrativos. En cuanto al financiamiento, principalmente o la fuente principal de ellos para financiarse es a través de sus proveedores. La mayoría manifestaba que no tienen préstamos, pero que los proveedores, principalmente de pescados, de mariscos, les dan el producto para que ellos puedan pagarlo el siguiente día o en la tarde. Entonces, esto les permitía a ellos poderse ir financiando o lo poco que tenían, irlo invirtiendo en otros recursos. Cuando se les preguntaba por préstamos, algunos respondían que sí habían gestionado préstamos, pero que la responsabilidad o los compromisos eran bastante grandes. Entonces, como que existía ese temor en poder obtener o poder pedir financiamiento. Entonces, como que existe un miedo en cuanto a eso. Hay bastante dificultad para poder acceder a los créditos cuando van a iniciar el negocio. Y también se evidencia que los empresarios necesitan una mayor rentabilidad o mayores ganancias para que puedan invertir en procesos como promocionar el negocio, hacer publicidad, etc. En cuanto a la comercialización, son muy conscientes que la parte de la promoción es bastante importante y la mayoría respondía de que uno de los factores claves de éxito para ellos mantener a su clientera era la parte de la atención, la atención al cliente y ellos eso lo tenían muy claro y manifestaban que era uno de los factores claves de éxito y también hacerse publicidad. Pero la publicidad que ellos utilizan por falta de recursos, lo único que hacen es dar tarjetitas de presentación y en algunos casos utilizan las redes sociales, pero no todos lo hacen porque algunos no saben cómo manejar las redes sociales y también manifestaban que no tenían el dinero para poder hacerse publicidad ya sea en radio o en televisión. Entonces, por eso optaban por esos medios. Bueno, la importancia de la buena atención al cliente y también los empresarios manifestaron haber recibido capacitaciones en atención al cliente por varias instituciones. Entonces, quizás gracias a esas capacitaciones es que ellos son bastante conscientes que la atención al cliente y el servicio al cliente son claves en esta área, sobre todo porque es turismo. Entonces, el turista lo mínimo que espera es que se le trate bien cuando llega a visitar un lugar de estos. Entonces, ellos tienen bastante claro y son conscientes de eso. En cuanto a las gestiones gubernamentales y no gubernamentales, pues pudimos ver que los comerciantes expresaron que han recibido apoyo en capacitaciones de varias instituciones no gubernamentales como SAPDEL, Ayuda en Acción, que son ONGs, y también de instituciones gubernamentales como CEDEMIPE y MITUR, que están dando la asistencia a algunos negocios. También afirmaron que reciben capacitación o las capacitaciones que han recibido es en cuanto a la atención al cliente y a los emprendimientos o cómo mejorar sus modelos de negocio. Y en actitudes emprendedoras, lo que manifestaban ellos es que, si bien es cierto, la parte de la inseguridad que se vive en esta zona es bastante grande, pero quizás ser persistentes con sus ideas de negocio o con sus negocios y ser muy optimistas, eso les ha permitido seguir, porque ellos decían que muchas veces ellos querían tirar la toalla o cerrar los negocios por la delincuencia, por esa inseguridad que vive el país, pero sin embargo esa actitud positiva que ellos tienen y esa esperanza en sus negocios hacían o hace que se sigan manteniendo en ellos aunque no sean tan rentables, últimamente, por la falta de turistas. Dentro de las conclusiones tenemos que los empresarios de la zona costera principalmente desconocen sobre procesos administrativos, esa es quizás como una de las principales conclusiones a las que nosotros llegamos. La inseguridad local de la zona costera sigue afectando porque muchos empresarios decían que el turismo ha bajado debido a esa delincuencia y a esa mala fama que le ha quedado especialmente a Puerto del Triunfo. Entonces, eso hace que se vean en mayores dificultades para poder mantener sus negocios por la falta de afluencia de turistas. También que la fuente principal de ingreso de todos estos negocios es el turismo, entonces por lo tanto hay que potenciar y promover el turismo para que los negocios puedan seguir. También la falta de afluencia de turistas, ya les dije, los empresarios de manera empírica realizan controles de todas sus actividades, ellos decían que diariamente llevan control de sus ventas y de todas las compras que realizan, pero únicamente controlan esa parte. También que los empresarios manifestaban que reciben muy poco apoyo de las alcaldías y que ellos consideran que quizás las alcaldías deben de tener un plan estratégico que pueda ayudarles, porque si bien es cierto, hay muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan hasta cierta medida con proyectos, pero que no le dan seguimiento a estos programas, entonces eso hace que tal vez los resultados no sean como se esperan. Por eso es que dentro de las recomendaciones nosotros tenemos que, primero se debe de capacitar a todos los empresarios y a los emprendedores en el área de los procesos administrativos que sepan cómo elaborar planes para que les permita llevar un mejor control y poder medir los resultados. También capacitar en el área de comercialización y marketing turístico que les permita promover de una forma más adecuada los productos y los servicios que ellos están ofreciendo en el mercado. Capacitar y gestionar en el área de financiamientos y créditos, porque es bastante notorio que ellos tienen mucho miedo. Entonces, a veces hay muchas instituciones que pueden brindarles apoyo, pero ellos no se quieren acercar por ese miedo que tienen como… ellos lo ven como una deuda. También realizar que las municipalidades realicen un plan turístico a largo plazo para la zona costera, que permite el desarrollo económico y turístico de esta zona. También formar un comité empresarial turístico para que exista una participación activa junto con las demás organizaciones, porque si bien es cierto, hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que están dando apoyo con diferentes proyectos, pero que no lo hacen de manera unida, sino que como que cada quien… y a veces la alcaldía está brindando una capacitación en atención al cliente y tal vez otra organización como Ayuda en Acción lo está haciendo. Entonces, como que no llevan un hilo, digamos, en todo lo que ellos están haciendo para los empresarios y los emprendedores. Y también fomentar la cultura emprendedora apoyando diversas iniciativas para poder potenciar y diversificar el turismo en esta zona costera de Usulután. Bueno, esto es todo. Gracias. Gracias.